El nuevo congresista se sumaría a los casos de Mochazuelo. Se trata de Pasión Dávila, quien ha sido acusado por uno de sus trabajadores. El ex asesor principal de Dávila, Víctor Espinosa, denunció que el legislador le exigía 2.000 soles mensuales, pues tiene muchos gastos. Al negarse, el congresista le habría pedido que asuma otros gastos, por lo que Espinosa habría pagado los gastos que tenía el parlamentario en su semana de representación como hospedaje y gasolina. Según Espinosa, estos pagos lo recibía Arancibia Cóndor, quien es técnica del despacho del congresista, pero quien según la denuncia se habría beneficiado de un ascenso y pasó a ganar de 1.700 soles a más de 7.000 soles, pese a no estar calificada para el puesto. Por su parte, Pasión Dávila negó esas acusaciones y pide que lo demuestre. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!